Starship vuelve a estar lista para volar y tenemos nuevas fechas de cuándo puede que lo haga. No solo eso, sino que esta semana hemos tenido un montón de lanzamientos que han molado mucho. Crew One, Rocket Lab y bueno, lamentablemente el cohete Vega que no ha conseguido llevar a cabo la misión. Así que vamos a empezar con lo que ha ocurrido esta semana. Crew One fue lanzado esta semana llevando 4 astronautas en una cápsula Dragon encima de un Falcon 9 a la Estación Espacial Internacional. Estuve viendo la misión en mi canal de Twitch y fue alucinante. Por cierto, muchas gracias a los que estuvisteis allí. Bueno, vamos a resumir el lanzamiento. Primero, los astronautas se metieron en la cápsula y la escotilla fue cerrada. Pero notaron que no estaba bien cerrada, así que la abrieron, limpiaron un poco por dentro y la volvieron a cerrar. Y ya sí que sí, estaban listos para despegar. El Falcon 9 encendió los motores y despegó con los 4 astronautas con rumbo a la Estación Espacial Internacional. La primera etapa se separó poco después y aterrizó en la barcaza. Aquí es donde llega el primer problemilla. La primera etapa aterrizó en la barcaza algo de lado y dañó parte de sus componentes. Pero bueno, los cambiarán y todo seguirá perfecto. La segunda etapa siguió impulsando la cápsula hasta meterla en órbita y se separaron. Poco después llegó el segundo problema. Y es que tuvieron algunos problemas con los sistemas que mantienen la temperatura del combustible de la cápsula. Pero bueno, lo consiguieron solucionar y completaron la misión. Durante el vuelo, el astronauta Víctor Glover, que por cierto es el piloto, recibió su medalla de astronauta. Porque era su primer vuelo y acababa de cruzar los 100 kilómetros de altitud. Tras esto, Crew Dragon llegó a la Estación Espacial Internacional con 4 nuevos astronautas. Haciendo que la tripulación de esta fuesen 7 astronautas. Este es el máximo número que ha habido jamás. Bueno, ahora vamos a pasar a Rocket Lab. Rocket Lab lanzó al espacio su cohete Electron con varios satélites encima. Pero más importante aún, consiguió amerizar la primera etapa y recuperarla. Bueno, ahora vamos a hablar de la noticia mala de la semana. Como sabéis, el cohete Vega falló en la misión y no consiguió llevar los dos satélites al espacio. Incluido el satélite Ingenium. El cohete Vega es un cohete de 4 etapas. En esta cuarta es en la que ocurrió el problema. Básicamente, dos cables estaban puestos en el sentido contrario. Esto hizo que la misión fuese un fracaso y que no consiguiesen hacer una inserción orbital exitosa. Esto fue un fallo humano. Es una lástima, pero hay que seguir adelante. Bueno, y justo ayer el cohete Falcon 9 lanzó el satélite Sentinel-6 al espacio. Y lo más impresionante es que aterrizó justo al lado del pad de lanzamiento. Bueno, estos lanzamientos, excepto el de Rocket Lab, porque fue muy tarde y lamentablemente no pude streamearlo. Los streameé en mi canal de Twitch. Tenéis el link en la descripción. Ahora vamos a hablar de Starship. SN8 parece haber sido reparada y ya sabemos qué es lo que la dañó. Para proteger el suelo del motor Raptor, cubren todo el suelo de cemento con un material que se llama Martite. Al encender los motores, lo que hizo básicamente es romper el material. Y parte de ese material fue metido dentro del motor, lo cual lo dañó completamente. Esto parece ser resuelto y ya hay nuevas fechas de testeo. Os las digo ahora mismo. Tenemos dos fechas, mañana el 23 y el 30 de noviembre. Seguramente lo que veamos sea una ignición estática y después esperemos el vuelo de 15 kilómetros. Lo que llevo diciendo siempre, sin duda lo streamearé. El lanzamiento más importante de la semana que viene ocurre mañana, sin contar claramente a Starship, si es que realiza el vuelo de 15 kilómetros. Y es que SpaceX va a lanzar 60 satélites Starlink más en su misión Starlink 15. Madre mía, o sea, ya vamos por la misión Starlink 15. Yo me acuerdo cuando hacían las de demostración. Esto acerca a la constelación del Starlink cerca de los 900 satélites. Estamos lejos de los 12.000, pero bueno, llegará en algún día. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Ha sido una pena lo del lanzamiento del cohete Vega, pero bueno, hay que mirar para adelante. Y recordad, si Starship SN8 falla, SN9 está casi completo. Casi completo. Así que nada, esperemos que todo vaya bien. Cierro el vídeo. ¿Meto el ending? Sí, venga, vamos a meterlo.